de la Universidad de UPAO Continuamos en UPAO Noticias siempre en vivo a través de UPAO Televisión. Son ya las cinco de la tarde con catorce minutos. Estamos en una entrevista con la doctora Elizabeth Díaz Peña. Ella es la jefa de biblioteca de la Universidad Privada Antón Borrego para que nos informe del fortalecimiento que la universidad le está brindando a sus recursos bibliográficos al servicio de la formación de los futuros profesionales, tanto de su campus Trujillo como campus Piura, y más ahora que estamos en un sistema de educación, de enseñanza, aprendizaje, no presencial. Doctora Elizabeth Díaz, bienvenida a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Bien, doctora, es indudable que bueno, la universidad asumió el gran reto de desarrollar este ciclo académico del semestre que ya está terminando, el dos mil veinte diez, de una manera no presencial, de manera remota, virtual, hubo todo un proceso de adaptación de ustedes, los docentes, y también los estudiantes. Y en ese contexto, doctora, la biblioteca ha sido un eje principal en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo ha tenido que el alumno, diríamos, adaptarse a estos nuevos cambios y recurrir, y a la vez la universidad fortalecer su sistema de recursos bibliográficos al servicio del alumno doctora Elizabeth Díaz? Sí. Bueno, como ya siempre se ha mencionado, nos ha cogido por sorpresa esto, nosotros tenemos una gran fortaleza en la biblioteca con libros existentes en físico. Es una biblioteca grande, con muchos recursos bibliográficos, pero de improviso nos hemos encontrado que a pesar de todo lo que teníamos no era posible, ya que no podían acceder nuestros alumnos. Entonces, sobre la marcha nos hemos puesto a trabajar para que poder proveer a nuestros alumnos de los famosos e-books y también bases de datos. Entonces, hemos fortalecido algunos, hemos renovado las adscripciones y también hemos obtenido nuevos recursos. Tenemos muchas bases de datos y también libros virtuales, los llamados e-books. Si me permite mencionarlos. Claro, adelante. Ya, tenemos para Ciencias de la Salud, Editorial Médica Panamericana, que ahí pueden encontrarlo con un logo incluso que dice La Salud, nuestro proyecto editorial. También tenemos Science Direct, IOP Science, Clinical Key para Medicina, EPSCO, que es una base de datos multidisciplinaria, Gael Virtual Reference Library de SOHO, Vilex, Multilegis, Legis Móvil para Derecho. También para Derecho tenemos Legales, Biblioteca Virtual, Astrea Virtual. Tenemos además este GNN Conflin, también para Ciencias de la Salud, pero con más énfasis en la enfermería. Tenemos también Pearson para Ciencias. Tenemos este, una gran adquisición que es, va a ser una gran fortaleza para la investigación, que es Web of Science, que se hizo las gestiones por iniciativa de la Facultad de Medicina, que está empeñada en su licenciamiento, y ya se ha logrado la contratación de esa base de datos, y estamos en pleno proceso de instalación para poder contar con esos celulares. Pero además de esto, no solamente va a servir para Medicina, sino para todos los que hagan investigación, porque ahí tienen una amplia, este, base de información de diferentes, este, editoriales, este, para hacer, digamos, este, escribir las, este, con otras, en otros recursos informáticos, toda la investigación, y también nuestros investigadores van a tener donde hacer una búsqueda amplia, que tiene, es una base muy grande, que nos da recursos de toda, de todo el mundo. Entonces, esto va a facilitar la investigación también para los investigadores, es muy importante. Y eso es, este, nos alegramos de ese logro, ¿no? Estamos instalando. Algo adicional, acabo de recordar, que como tenemos una afiliación a Altamira como biblioteca, Altamira es una asociación, que agrupa a muchas universidades a nivel nacional. Y entonces, eso nos ha permitido también lograr, después de mucho, muchos trámites, muchas gestiones, por parte de la directiva, vamos a lograr acceder, también está en proceso de instalación, vamos a lograr acceder a otras bases de datos más amplias, y que van a estar puestos en un link en la biblioteca. Ahora, cómo se accede, es lo que tenemos que socializar entre nuestros usuarios, es por la página web hay una página dedicada al material bibliográfico. Haciendo un clic ahí, nos limpea hacia el campo virtual. Si no quieren entrar por ahí, pueden entrar todos los usuarios, pueden entrar al campo virtual directamente, usando su contraseña, y nos lleva al campo virtual donde ustedes van a encontrar todas las bases de datos que les he mencionado, y se hace clic en el ícono. Y ahí pueden ustedes, incluso hay tutoriales que les van a enseñar a cómo entrar, cómo acceder, cómo hacer una búsqueda efectiva, para que puedan encontrar todo lo que están buscando. Porque no solamente son bases de datos, de artículos, este, que se puede hacer, sino también son libros virtuales. Sí, doctora, disculpe, podría acercarse un poco más al micrófono, porque no se le escucha muy claramente, como que se corta la comunicación, por favor. Ya, está bien. Si nos estaba explicando usted cómo acceder, los alumnos pueden acceder a esta base de datos. Todos los usuarios pueden acceder entrando hacia el campo virtual, usando su contraseña, lógicamente, y se encuentra en la parte inferior del campo virtual, están los íconos de cada una de las bases de datos que les he mencionado. Y se hace clic en el nombre de la base. Y eso permite entrar. Otra forma es también por la biblioteca. Dado que ahí hay un tutorial por cada una de las bases que orienta cómo hacer una búsqueda eficaz para cada una de las bases que están haciendo referencia a los alumnos, para que puedan encontrar material necesario para sus trabajos. Correcto. Investigaciones. Doctora, una consulta. El alumno desde que ingresa al primer ciclo de estudios, tiene acceso a esta vasta plataforma digital, donde puede encontrar información virtual en diferentes campos del conocimiento, ¿verdad? Así es. Las escuelas tienen la feliz iniciativa de poder brindarles a través de nosotros una capacitación de orientación de cómo hacer uso de estos recursos. Se les enseña cómo entrar. Se hace en ciclos desde hace un buen tiempo y a pesar de la pandemia, no hemos dejado de hacer. Hemos hecho reuniones virtuales con la mayoría de las escuelas a solicitud de sus directores a través también de sus tutores. Se ha logrado hacer experimentos. Y también se les ha enseñado cómo entrar porque esto era novedoso. Siempre iban por el libro en físico, pero se les ha capacitado a todos los interesados. Ha sido muy fructífera y aleccionador todo este esta situación y nos ha enseñado a afrontar los retos que nos ha generado esta pandemia. Correcto. Doctora, usted también, además de ser jefa de la biblioteca de la universidad, ejerce la labor docente en la escuela de obstetricia. Coméntenos esta experiencia. Ha terminado ya el ciclo, está ya en la última semana por concluir formalmente este semestre académico atípico que ha vivido la universidad y el sistema del Perú a nivel universitario y educativo en general. ¿Qué expectativas para el siguiente semestre que ya se empieza dentro de un mes? Sí, el ciclo ya concluyó. Y ha sido, como digo, este, muy enriquecedor en muchas experiencias y también ha sido una nueva forma de conocer todas las habilidades de nuestros alumnos que se han adaptado rápidamente al cambio. Este, ellos son extremamente hábiles para este aprendizaje virtual. Realmente, sí, nos ha gustado, porque incluso ellos hasta tienen una predisposición infinita de ayudar a los profesores, aprendemos tanto docentes como alumnos, cada uno en lo que, en las habilidades que manejan. Y hay mucha expectativa de ir haciendo una ampliación en el número de estudiantes para este otro semestre, dado que todos tenemos ya, este, más habilidad en el manejo de este aprendizaje virtual. muy bien. Gracias, doctora Elizabeth Díaz Peña, entonces, por esta información. ¿Algo que desea agregar? Adelante. Sí, este, la biblioteca viene organizando un taller de capacitación de servicios virtuales. Es de todo lo que los servicios que estamos brindando, queremos hacer llegar a docentes principalmente, pero también a los alumnos interesados. El 27 y 28 de agosto es para, este, las bases de datos multidisciplinarias. El día 1 de septiembre y el 3 de septiembre también, este, hay otro, otra capacitación para derecho y para medicina en el horario de 9 a 10. Y entonces, están invitados todos los docentes y alumnos que quieran participar. Lo único que tienen que hacer es dirigirse al correo de biblioteca. Es oficina-biblioteca. arrobaupau.edu.pe. Se inscriben ahí y se les dará el registro para poder acceder a la sesión virtual de la capacitación que estará a cargo de los señores bibliotecólogos de nuestra biblioteca. Y quedan todos invitados, porque usuarios son estudiantes, docentes y también administrativos. Bien, muy amable doctora Elisa Díaz Peña. Gracias por la información. Entonces, importante el esfuerzo que realiza la Universidad Privada Ante Nodorrego en fortalecer sus recursos bibliográficos al servicio del estudiante y también del docente. Gracias doctora. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestros estudiantes y profesores. Y gracias también a la teleaudiencia. Buenas tardes. Quédense en casa. Cuídense. Gracias doctora. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Siendo ya las 5 de la tarde con 27 minutos. Regresamos en UPAO Noticias.